Música Muy buenas compañeros, ahí estás. Bueno, pues en este vídeo vamos a continuar con los trasplantes, que he ganado ya de terminar, que quedan todavía un montón. Pero bueno, como pedís que os lo grabe todo, pues todo he logrado. Entonces, pues bueno, vamos a trasplantar en este caso esta zalea y esta celcova, que son las últimas que adquirí en la Osgarden. Voy a empezar por la celcova, mejor dicho. Y pues nada, he estado dando una vuelta por un par de centros comerciales por aquí cerca y la verdad, estaba en verdecora y tal. Y bueno, no he visto así ninguna maceta que me convenciera para ninguno de estos dos árboles. Entonces, como tampoco quiero retrasar mucho más el trasplante, porque ya está echando yema, ya va a empezar a brotar en nada. Y la zalea ya está brotada. Se me ha ido lo que iba a decir. Pues eso, que no quiero retrasar más el trasplante. Entonces, ¿qué voy a hacer de momento? Lo voy a meter en un colador, ¿vale? Voy a meterlos los dos, aunque a este no le haría falta colador para nada, porque tiene, fijaos, que tiene tal. Pero bueno, no sé por qué llamarme maniático. No me gusta tener los árboles en estas macetas de plástico. Diréis, los coladores son de plástico. Son manías de... Manías de cada uno, ¿no? Entonces, ya cuando lo tengas en maceta, quiero que sea una maceta, pues maceta de cerámica y demás. Así que, pues nada, de momento lo que voy a hacer va a ser pasarlo al colador. Estarán aquí un año. Y si durante el año veo alguna maceta que diga, pues mira, esta me gusta para el árbol y tal, pues la compraré, la guardaré. Y en el próximo trasplante, cuando lo haga, pues ya... Que ya será para el año que viene, cuando ya esté más tranquilo y tal, con ya el tema del piso y todo ese rollo, pues ya la trasplantaré y el año que viene ya echaré un ojo de todos los árboles que tengo en colador que a lo mejor ya pudieran estar en maceta. Así que, pues nada, vamos a meterlo en colador, ¿vale? Esto es una celcoba seca, no pone la variedad, no la ponía. Así que, bueno, para diferenciarla, aunque se ve. Y bueno, vamos a trasplantarla en la cara me quiere un 70-30 y sin problema. No me deja de momento aquí el colador. Y bueno, vamos a sacarlo. Viene bastante compactadito. La verdad que es una maceta que es bastante dura, lo que pasa es que al ser plástico se pone muy feillo. Bueno, pues vamos a meterlo en colador. Como es de importación, de la importación de laos, viene lógicamente en Akadama 100%. Trae aquí un alambre metido hacia dentro del tronco, que no sé qué es. He intentado tirar de él antes, pero no consigo sacarlo, de que lo que voy a hacer es cortarlo. Porque al final lo que me va a pasar es que me voy a cortar con él. No sé de dónde saldrá ese alambre. Bueno, pues nada. Y me diréis algunos. ¿Y por qué no lo dejas otro año más en esa maceta? Y ya cuando encuentres una maceta buena, lo trasplantas. Pues la verdad es que la teoría no es mala. Pero bueno, manía mía de tener que trasplantarlo. La verdad que ya viene bastante colmado de raíces y no le viene mal un trasplante. Aunque sí que es verdad que hubiera aguantado perfectamente aquí el trañito más. Mira, fijaos qué pedazo de tronco que me trae. Así que bueno, vamos a... Meterlo de momento en el colador. También así fomentamos... El engrosamiento del nevari y... Y demás, con la ayuda de las raíces. Bueno, vamos a... Cortar aquí las raíces. Tengo que ajustar esta tijera. Cortar la tijerilla un poco. Cortar la tijerilla un poco. La raí guarda afuera. Cortar la tijerilla un poco. Cortar la tijera un poco. Pues no le vamos a... A quitar más. Vamos a meterlo ya aquí directamente. Y nada, en cuanto al ángulo de plantado. se lo voy a dejar igual esta raigilla que sale aquí hacia adelante no me gusta nada, se la voy a quitar vale, pues yo creo que así así o así a ver, segundo yo creo que más así me gusta más sale un poco hacia el lado ahora os lo enseño ¿veis? antes yo decía de ponerlo así pero yo creo que es mejor así sale la salida bastante mejor y bueno, la parte aérea siempre la podemos cambiar como dicen por Japón vale, pues nada, vamos a a rellenar y palillamos un poquito y ya está bueno, pues ya se nos ha mezclado bien el sustrato con las raíces así que nada, vamos a rellenar ya y nada, pues lo voy a dejar por aquí voy a coger un poco bueno, pues ya lo tenemos aquí ¿veis? así que pues nada, lo vamos a dejar de momento ya por aquí que él solo comience a a brutar y demás vamos a trasplantar la azalea lo voy a poner en el mismo vídeo, las dos y así no hago tanto vídeo de de trasplante dejadme un segundo dejadme un segundo que voy a por la canuma y ahora nos volvamos con la azalea vamos a quitarle la etiqueta y pues nada, vamos a ponerle aquí al hombre azalea laos bueno, esto al ser una azalea de canuma ya sabéis que hay que ponerle un poquito de musguito por encima para que no se nos vaya porque aparte de que la canuma pesa muy poco aquí en este caso no, pues no lo tienen anclado, pensío que sí bueno ya tenemos una maceta preparada vamos a sacar el este voy a cortarle la etiqueta de la importación esta es la etiqueta que le ponen para saber que la planta ha pasado todos los controles fitosanitarios y demás y bueno, esto lo dejamos por aquí y nada, vamos a quitarle un poquito viene aquí, voy a tomar la hierba bueno, tiene canuma por fuera pero por dentro esto es akadama o una arcilla o no sé veis que lo de abajo es así como más negro y no son todos raíces ya me extrañaba a mí no es akadama, es como un sustrato así súper compacto no sé deciros qué es siempre quitarle lo máximo que pueda y lo metemos en el colador para esta zalea estaba buscando alguna maceta así de color un amarillo o algo así bueno, pues nada, sí la voy a dejar de momento ¿vale? está muy compacto esto no sé qué será exactamente parece como si fuera musgo musgo esfagno parece musgo esfagno por eso esto fue en compacto ¿vale? en fin, bueno, lo voy a dejar así de momento ¿vale? esta sí que, esta sí que la, la anclaré voy a coger un trocito de alambre de este y la voy a anclar, bueno, vamos a meterla aquí dentro así yo creo que es la mejor forma ¿veis? que se vaya hacia adelante y que salga hacia el lado así es como me gusta y bueno, vamos a, como digo, anclarla vamos a, como digo, ha Perfecto, ya está anclado al colador y ahora vamos a rellenar con kanuma, alineamos un poco y le ponemos el muguito por encima para que no se mueva mucho. Y esta, igual que la Cercoba, si encuentro alguna maceta si que me gusta y tal para ella, pues la compraré, me la guardaré y ya de cara al año que viene, pues la trasplantaré. Vale, os voy a por un poco de muguito y seguimos con los trasplantes de los otros dos que nos quedan de lados. ¡Vamos! Bueno, a ver que tiramos el chiringuito. He cogido de ahí de las pandejas estos trocitos de musgo, que no es que esté muy verde pero bueno, para lo que es contener el sustrato nos sirve y pues ya se pondrá, ya se pondrá verde. He cogido la verdad el peor que he visto, porque como este es para contener un poco el sustrato, tampoco. Vale, pues así, perfecto. Y nada, otro más hecho. Ahora, cuando terminemos, al final del vídeo regamos todos. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos con el siguiente. Vamos a hacer el carpe coreano. Fijaos que pedazo de carpe. Está precioso. Bueno, vamos a quitarle la etiqueta del control fisocitosanitario y la del nombre. Viene así como en una macetilla, pero que no es maceta, es así como una bolsita y tal. Y lo vamos a meter en otro embalador, rojo mismo. Tenía yo por aquí otro otro lado, que pintaba mejor que este. No sé este qué tal será. Este es peor que el otro. Vamos con este. Bueno, esto pinta lo mismo que lo que me sé yo, pero bueno. Bueno, ahora lo se verá. Carpe coreano. Bueno, vamos a sacarlo de aquí. La rompemos mismo y ya está. Vale. Está la basura. Y bueno, viene súper compacto. No sé si será tierra negra. Pero viene súper... Ah no, tiene una malla alrededor. Una tela así protectora. Ya decía yo. Vamos a ver. Vamos a poner palillo en principio. A ver si podemos hacer algo. Viene así como rodeado. Por una malla. A ver si puedo quitar la malla esta. Que la verdad es que se rompe con nada. Se rompe con nada. A ver si puedo quitar la malla. Voy a poner las malla. No se va a quedar. 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 abrirle un poco las raíces, cortar las que se van de largas y ya lo metemos en el colador. Vamos, este para venir de Japón sí que viene en tierra negra. Pues ya le hemos quitado aquí casi todo el sustrato, que es un poco lo que queríamos. Viene pero súper deshecho. Vale, pues vamos a cortar un poco las raíces así más largas. Lo que no sé es como no vienen podridas en este sustrato. En fin, pues nada, vamos a plantarlo ya. En cuanto a frente... Vamos a quedarnos con este, porque tiene aquí más traseras. Y bueno, en Akadama Ikirio, fijaos cómo se quedan las manos. Vamos a ponerlo aquí. Quisiera ponerlo lo más recto posible. Vamos a ver. Un poco inclinado hacia delante. Ahí, más o menos. Y pues ya lo tenemos. Voy a palillar un poco, esperamos. Poca raíz ha quedado. Vale. Perfecto. Vale, pues otro más, este lo vamos a dejar por aquí, y vamos ya con el último, el apte palmatum desio o desojo, vale, nada, vamos a sacarlo de aquí, este si viene bien en cadama y demás, y si encuentro, no me he dejado la, hasta aquí, joder, un poco más ya me come, bueno, que va a ser más fácil, quitamos así el sustrato artificial, es un arce, así que estamos en BNX, poca de trasplante y está con las yemas hinchadas, así que no tenemos que preocuparnos de nada. Bueno, voy a cortar así las raíces más largas, y lo metemos en el colador. Venga, otro colador rojito. Aquí desaparecen las cosas, queda a gusto. Arce palmatum. De eso. Ahí lo tenéis. Bueno. Bueno. Lo metemos aquí, ya pensaremos en el diseño más adelante. Muy temprano todavía para este árbol. Pensad en el diseño, le voy a dejar que tire y demás este año. Como a la gran mayoría, la verdad que este año en cuanto a alambrados y demás vais a ver poco, porque como tengo que estar dedicado al tema del piso y eso, pues va a ser un poco periodo de vigorización de la mayoría de todos mis árboles o de la mayoría. A lo mejor de vez en cuando si hago algún vídeo de algún trabajo, pero en general este año ya va a estar bastante parado en ese sentido. Tienen aquí ramas secas. Se las voy a cortar. Vale. Pues perfecto. Ya tenemos todos los arbolitos que adquirí de la importación japonesa de 2017 de los Garden. Ya están todos trasplantados, en este caso en colador. La verdad que me hubiera gustado sobre todo estos dos meterlos ya directamente en una maceta, pero no he encontrado así ninguna y como os he dicho no quiero retrasar más el trasplante. Así que bueno, pues aquí se van a quedar un añito y el año que viene pues ya veremos. Así que pues nada compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. He hecho así cuatro trasplantes a la vez de cuatro especies distintas y un poco ya para ir adelantando y demás, que si no se juntan muchísimos vídeos todos de lo mismo y ya entiendo que sea demasiado cansino. Si en algún momento veis que es cansino y que queréis que deje de subir vídeos solo de trasplantes, me lo decís. Hago todos los trasplantes por mi cuenta sin grabarlo, que los hago bastante más rápido. Y ya está. Y ya cuando tenga que hacer algún trabajo o otra cosa o de la obra del patio o del piso y tal, pues eso sí os lo mostraré. Pero claro, habrá mucho menos volumen de vídeos y demás. Eso os lo dejo a vuestra elección. Así que pues nada compañeros, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que tenéis que darle a like, suscribíos al canal, seguidme en Facebook y en Instagram donde voy subiendo fotos, como me voy subiendo vídeos de lo que voy a publicar. Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo para todos compañeros. Adiós. Adiós.